5. Sigue tirando la cuerda. El final de la historia de amor entre Iñaki Urdangarín, 55 años, y la infanta Cristina lleva tiempo tratándose entre letrados. 6. La firma del divorcio está cada vez más cerca y, lejos de lo que muchos imaginaban, al final es el ex duque quien tiene que cumplir con ciertas condiciones para no perder los beneficios a los que está accediendo gracias a este acuerdo. 7. Uno de los temas que más idas y vueltas trajo tiene que ver con los escoltas que tiene el padre de Irene Urdangarín a su disposición. El Ministerio del Interior es la institución que decide quién necesita seguridad del Estado por cuestiones que ellos mismos valoran. 8. En el caso del excuñado del rey Felipe, debemos dejar claro que sus escoltas pertenecían al grupo de seguridad de Casa Real. Lo cierto es que, además, el novio de Ainhoa Armentia tenía a su disposición este grupo de escoltas, que podían llevarlo sin inconveniente a cualquier destino dentro del territorio. 9. De esta manera, Iñaki podía acompañar a cualquiera de sus hijos, sin necesidad de depender de la infanta Cristina a la hora de realizar cualquier viaje de este estilo. 10. Ahora bien, una vez que se firmen estos documentos, el Ministerio considera que ya no es necesario ofrecerle este servicio al ex duque. 11. Sin embargo, los letrados que acompañan al exdeportista en este proceso sostiene que los escoltas deben mantenerse hasta que el exierno del rey Juan Carlos cumpla su condena por un caso notorio, ya que su seguridad no estaba afianzada. 11. El ex duque de Palma fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el caso Noos. 12. Ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva en junio de 2018 para cumplir condena y, a principios de 2024, habrá cumplido. 13. Iñaki Urdangarín busca bajo cualquier tipo de artilugio hacer uso y abuso de las mieles de la familia real. 14. Al parecer, no le quedó claro que una vez que firme el divorcio no sólo su vínculo con la infanta Cristina se termina, sino también todos los beneficios a los que había accedido por ser parte de la corona. 15. ¿Qué es lo que se llama Cristina? 15. ¿Qué es lo que se llama Cristina?